Muy buenos días a todos los presentes, a todas las presentes. Hoy es un día importante para Corlada, porque el que estéis aquí significa un acto de participación ciudadana. Hoy se han constituido los consejos rectores de todos los centros mayores del Ayuntamiento de Corlada y para mí es un día importante ver cómo siguen participando nuestros mayores en el municipio donde además adquieren responsabilidades, participan en muchas actividades y mi agradecimiento y reconocimiento a la labor que los que se marchan de estos consejos han desempeñado durante estos últimos años y la que van a desempeñar, estoy convencido, con éxito en estos próximos años también los nuevos, desearles que tengan una buena relación con el resto de centros de mayores y desde luego que generen esa actividad y esos espacios de convivencia que queremos entre nuestros mayores. Queremos también que se creen espacios intergeneracionales, nuestros mayores tienen y deben y pueden aportar mucho como experiencia al resto de población y para eso desde luego desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando sin duda. Mi felicitación a los que han salido. Hoy es un día festivo entre los mayores, hoy es el día de la presentación, de la puesta de gala de los nuevos consejos rectores de mayores. No sin antes hay que agradecer a aquellas personas de los consejos rectores que salen, que han estado dedicando muchos años, mucho tiempo de su vida, mucha energía para que los centros de mayores saliesen adelante, para que funcionasen, para que hubiese actividades, agradecerles toda esa dedicación desinteresada y como no, dar la bienvenida a estos nuevos participantes de los nuevos consejos rectores que son hombres y mujeres que también de manera desinteresada van a dedicar parte de su tiempo y parte de su energía en esta fase de la tercera edad en la que están y que cada día desde luego están más jóvenes y con más energía. Después de 14 años de estar al servicio de los mayores, mayor como yo también soy, me voy muy contenta de haber estado 14 años con todos vosotros y haber tenido unas experiencias muy buenas. Espero que los que entren lo hagan, si no como yo, mejor que yo. Yo desearte lo mejor ahora que la dejes y puedas descansar. Yo soy Eusebio Lancha, representante del Consejo Rector de la Rambla. Para mí ha sido un orgullo el haber estado tres años al frente de dicho consejo y haber sido elegido democráticamente por las urnas. Espero que todo salga bien y a disposición de todos los otros. Soy Javier, el presidente portavoz del Centro de Mayores Primavera. Pues igual que mi compañero Eusebio ha dicho, pues hemos pasado un proceso electoral muy fuerte y bueno, pues gracias a Dios ya hemos salido y bueno, pues ahora ya a trabajar por los mayores y nada, y suerte, y suerte. Venga, gracias. Desde el Partido Popular felicitar a todos los consejos rectores que se han renovado mediante las elecciones que se han celebrado, felicitarles por la victoria que han conseguido en las urnas y por el apoyo que han mostrado todos los que han ido a votarles, agradecerles infinitamente como a todos los consejos rectores que han existido hasta ahora en Coslada que estén realizando esa magnífica labor altruista, pero que está sirviendo de apoyo al Ayuntamiento de Coslada en hacer lo mejor posible las actividades culturales, sociales, a todos los mayores de Coslada. Muchísimas felicidades y enhorabuena por esa magnífica labor que estáis realizando. Muchas gracias. Desde Somos Coslada hemos querido estar presentes hoy en esta toma de posesión de los nuevos consejos rectores de los centros de mayores, porque como ya hemos manifestado en otras ocasiones, la participación tiene que ser un pilar fundamental de nuestro municipio. Consideramos que nuestros mayores son un ejemplo en este sentido, involucrándose en la gestión de sus centros, realizando actividades y aportando toda su experiencia para seguir construyendo esta ciudad entre todas y todos.